¿Era subiendo un ruido o no? No, 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 no. ¿Por qué sube? No lo sé, volverá a bajar, imagino. ¿Es la primera? ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! ¡Bravísima, Luis! ¡Bravo a Pipi! Sí, ella necesita tiempo. ¿Está listo ahora? ¿Están listos? No, no. Hace 4 veces. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.